En esta plantación cocinaré molletes o torrejas para ver cómo saben de ricos. Aquí este es el pan que vamos a utilizar y la panela, aquí en Guatemala le decimos panela. En México le dicen piloncillo, aquí tenemos azúcar, leche, canela, la maicena para el manjar y la vainilla. Ahorita lo vamos a preparar. Y hasta acá te vamos a preparar el manjar, vamos a agregar medio litro de leche. Una cajita de maicela. Canela en polvo. Azúcar al gusto. Y vainilla. Y ahora vamos a removernos para que se deshaga todo. ¡Gracias! 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 al manjar, hasta que se ponga bien sufrido. No hay que dejar de mover porque si no se hacen un montón de bolitas y ya después se pone bien feo eso. Tiene que quedar bien suavecito y aquí ya se empezó a poner más durito y aquí no se puede dejar de menear y vamos a bajar el fuego. Vamos a bajar el fuego. Aquí lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar que se fríe un poco. Aquí estamos picando el piloncillo para hacer la miel de los bolletes. Y continuamos aquí agregándole las pimientas gordas a la panela para hacer la miel. Unos 7 pimientas gordas y unos 7 plavitos. Ahí está. Vamos a menear un poco aquí. Ya cuando vea que quede líquida vamos a pasar los panes ya chorrados de huevo y vamos a pasar con la miel. Ya casi lista la miel, ya vamos a preparar los panes. Y primero le vamos a quitar la conchita. Gracias. 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 Vamos a agregar el manjar. el manjar que ya tenemos preparado aquí le vamos a colocar el manjar que ya preparamos este tutorial es muy rápido vamos a hacer un physicians suficiencias quimb сделал realmente aprovechamos este periodo así Ahora vamos a continuar con los demás Amigos Si no te quieres perder el final De los molletes Como quedan de deliciosos No te pierdas el final El final lo miraremos en el próximo video